¿Qué sabemos de la vida en la Tierra? ¿Cuántas especies conocemos? ¿Una décima o tal vez una centésima parte de todas? La Tierra es un milagro y la vida sigue siendo un misterio. Esa es una de las cuestiones que me gusta mucho recordar. Les recomiendo mucho que vean un documental del 2018 que se llama Home, donde nos van a explicar cómo en los últimos 60 años el hombre ha modificado la Tierra y su ambiente como no había sucedido en los 200.000 años que aproximadamente se estima existe el Homo Sapiens. Es muy importante que nosotros veamos estos datos para contestar alguna de las preguntas que yo me he formulado y se las voy a compartir. Yo siempre he tenido la inquietud de saber cuántos seres humanos han existido a lo largo de la historia. Sabemos cuántos existen ahorita, pero cuántos han existido en toda la historia, en todas las civilizaciones, ahorita les voy a dar unos datos que les voy a dar la respuesta, pero también los voy a invitar a hacer un poquito de conciencia del momento histórico que estamos viviendo y de lo especiales que somos todos actualmente. En el mundo viven cerca de 7.700 millones de personas según las últimas estimaciones de las Naciones Unidas, pero se hacen estimaciones de que en la historia han existido 110.000 millones de seres humanos. Es difícil llegar a un punto, a un número concreto de que esto sea un número cercano a la realidad, porque por dos razones muy sencillas. El censo poblacional apenas se comenzó a hacer hace aproximadamente entre 3 y 4 siglos atrás, particularmente se hacía en Europa y solamente para saber cuánto dinero iban a recaudar en impuestos. Segundo, porque se estima que el 40% de las personas que nacen no llegan a vivir el primer año de vida. Ahora, conociendo esta cifra anterior, dado que la población estimada del año 2002 fue de 6.200 millones de personas, se puede imaginar uno que aproximadamente el 6% de toda la gente que ha vivido en la historia vivió en el año 2002. Aquí hay que hacer un paréntesis muy importante y es lo que les decía al inicio. Nos damos cuenta de que tanto tú como yo que estamos viendo este video, vivimos en el 2002, fuimos parte del 6% de toda la humanidad que ha existido. Pero no solo eso, hemos sido parte de la mejor época que estamos viviendo como humanidad. Estamos en la mejor época tecnológica, económica, social y por supuesto en un montón de materias y ramas más que no gozaron los romanos, los incas, los mayas, los aztecas, los macedonios. O sea, es decir, nosotros estamos en la mejor época por donde lo querramos ver. Tenemos aviones, tenemos barcos, tenemos coches, tenemos energía eléctrica y esto ha sido producto de una evolución. Se estima que para el año 2050 la población haya aumentado 2.000 millones de personas más. Es decir, en total seríamos 9.200 millones de personas. Hay que preguntarnos cómo va a soportar nuestra tierra el peso de tantas personas. Y al decir peso no me refiero a la masa, me refiero a lo que se involucra poder alimentar, mantener y darle cobijo a tantas personas. El 20% de la población mundial consume el 80% de los recursos del planeta. Los gastos mundiales en armamento son 12 veces mayores que la ayuda a los países en vías de desarrollo. 5.000 personas mueren cada día por tomar agua contaminada Y 1.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable. 1.000 millones de personas padecen hambre. Más del 50% de los cereales es para biocombustibles y alimentar a los animales, que proporcionalmente serán nuestro alimento en el futuro. El 40% de las tierras cultivables está degradado y cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosques. Por si fuera poco, un mamífero de cada 4, un ave de cada 8 y un anfibio de cada 3 están en peligro de extinción. Se están extinguiendo mil veces más rápido que en su ritmo natural. Esto ha sido propiciado por el hombre por la explotación desmesurada que le estamos dando a los recursos y a nuestro planeta en general. Y otro dato abrumador es que en los últimos 20 años se han registrado las temperaturas más altas de la historia. Pero bueno, el centro de este video y la intención era contestar, por si ustedes tenían la misma duda, cuántos seres humanos habían existido a lo largo de la historia. Y ahí están, 110.000 millones de personas. Son muchas, son pocas, véanlo desde la perspectiva que ustedes gusten y hagan cuentas. Que estén muy bien y espero les haya gustado este pequeño video. Hasta pronto.